¡Venga, venga, luz! ¡Vamos a intentar llenos! ¡Va! ¡Venga, venga, 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 Baby, si vas a estar esperando Donde nos vayas, perdí el mismo movimiento De consiguiré vueltas Donde nos vayas, perdí el mismo movimiento De consiguiré vueltas De consiguiré vueltas De consiguiré vueltas Y mi opinión De consiguiré vueltas De consiguiré vueltas Y mi opinión ¡Papá, Perdero! ¡Papá, Perdero! ¡Papá! ¡Papá! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Un fuerte aplauso para Diego! Así que ahora seguir disfrutando un poquito más No podéis estar quietos ¡Un aplauso para Angelida por favor!